Se ha generado un debate en esta Champions con el Real Madrid, un poco entre la gente o los rivales, para menospreciar diciendo que habéis llegado aquí por suerte, y el Real Madrid ha tenido mucha suerte en esta Champions y que ya no se puede tener tanta. ¿Qué se le dice a esa gente que dice que es que tenéis mucha suerte en esta Champions? Nada, que siguen pensando lo que ellos quieren, pero para llegar aquí y estar en no sé cuántas semifinales, ganando cuántas Champions, no se puede hacer solo por suerte. Se crea opinión que nosotros no ganamos, pero nadie sabe cómo. Pero eso es poco injusto y nos hace reírnos poco. Pero bueno, cada uno puede decir lo que quiere, opinar como quiere, pero nosotros estamos concentrados en lo que hacemos nosotros y nos da igual lo que dicen de fuera, porque para llegar año tras año en estas alturas, ganando grandes equipos, ganando finales, ganando de Champions, ganando ligas, no se puede hacer solo por suerte. Tienes que tener algo más calidad, tienes que jugar bien, tienes que tener carácter, personalidad, fe, todo lo que nosotros tenemos y esto nos hace grandes y esto nos hace ganar cosas importantes para este club. ¡Gracias por ver el video!